Ya cuando hayan descrevido la aplicación CERVI y ya sea aquí en Play Store como también en nuestra página sitio web de CERVI.com, donde también pueden ver todas las funciones grandes beneficios que tiene esta gran aplicación, tanto para mecánicos pilotos, grúas, pinchazos carwash, gasolineras, bueno, todo lo relacionado al vehículo y pues ahí pueden ver sobre cómo funciona quien faz funciones, tiene tanto, bueno, tanto pueden ver aquí en los detalles de la aplicación aquí en Play Store como también en nuestro sitio bueno, para que no se alargue tanto este video tutorial, ya que el objetivo de este video es explicarles sobre cómo, desde cómo se abre la aplicación, bueno, ya cuando hayan descargado, también cómo registrarse y también cómo se usa, entonces, en este video va a ser dos video tutoriales, primero voy a enseñarles para los mecánicos grúas, pinchazos y todo lo demás que dan servicio, que dan algún tipo de servicio relacionado al vehículo entonces, ya luego ya les voy a enseñar, ya voy a enseñar ya más adelante, en este mismo video voy a enseñar ya para los pilotos sobre cómo pueden usar esta aplicación por ejemplo, si se quedan parados en el, por ejemplo, si se avería su vehículo en el medio de la carretera, en el camino, bueno donde sea, si se daña el vehículo, entonces, sobre cómo pueden hacer pedir ayuda a través de esta aplicación a los mecánicos grúas, etcétera, más cercanos desde donde se ubican bueno, entonces, primero empiezo ya para los mecánicos, como les decía, así que ya cuando hayan descargado la aplicación, por ejemplo en Play Store, entonces le van a hacer así o si es en nuestra página pues entonces, también, solo descarguen la aplicación e instalarían la aplicación, entonces, pero si es en Play Store le dan en abrir bien, entonces ahora ingresarían bueno, si por ejemplo es su primera vez entonces irían en donde dice regístrate entonces para que puedan registrarse, entonces aquí ingresarían su nombre su nombre completo por favor aquí tienen que ingresar sus datos porque de lo contrario bueno, porque esta aplicación va a ser que van a conseguir más clientes entonces ellos necesitan ver sus datos por ejemplo, por lo menos ingresen solo un apellido si quieren ingresen dos apellidos sus dos apellidos pues sería mucho mejor entonces aquí ingresarían su nombre sus apellidos entonces ya cuando hayan ingresado en esta casilla su nombre entonces le dan aquí en seleccione entonces dan aquí en soy mecánico o sea, si tienes grúa pinchazos carwash gasolineros le dan aquí en mecánico mecánico de esta forma entonces ya ya cuando hayan seleccionado aquí entonces ya luego posteriormente pues entonces es elegirían qué servicios dan entonces para eso pues dan click aquí en esta en esta casilla donde dice abajo donde dice seleccione los servicios que ofrece entonces dan aquí y para que les aparezca todas estas opciones por ejemplo si dan tienen servicios de aceitera seleccionar en aceitera aquí te da la opción para elegir sobre cuántos servicios das entonces luego damos en ok y ahí se quedan ya los servicios que puedas dar entonces ya aquí ingresarías tu correo electrónico y tu celular tu número de teléfono contraseña aquí crearías tu contraseña también repetir contraseña volverías a poner nuevamente tu contraseña aquí en la última en la última línea entonces y luego le das aquí en acepto términos y condiciones de esta forma ya cuando hayas ingresado todos los datos entonces le das en registrar le das en registrar entonces ya luego allí pues ya entrarías en la aplicación entonces y entonces ya cuando ya posteriormente si cierras la aplicación o algo así o similar como pasa con otras aplicaciones entonces pero si ya te has registrado entonces nada más ingresarías tu celular y contraseña entonces con la que te hayas registrado entonces por ejemplo aquí yo ingresaría mi número de celular y contraseña de esta forma ya luego cuando hayan ingresado sus datos entonces le dan aquí en entrar bien entonces aquí tienen que darle en permitir tienen que darle en permitir su ubicación para que los pilotos los encuentran desde donde tienen su local o donde están ubicados para dar servicio a domicilio entonces esto es muy importante así que si estás aquí en rechazar es porque no vas a encontrar clientes ningún piloto te va a encontrar entonces aquí tienes que darle en permitir aquí tienes que darle en permitir todo el tiempo también aquí en permitir 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 todas estas opciones que le dimos permitir porque es porque son la base de la aplicación para que la aplicación funcione entonces de lo contrario no vas a poder ofrecer tus servicios entonces esto sirve para que los pilotos para que obtengas más clientes los pilotos de tu zona te encuentren aquí dan en uso de datos en restricciones luego atrás y aquí le dan excluir le van a dar aquí en excluir porque esta aplicación va a trabajar en segundo plano a menos que ya no quieres digamos no vas a trabajar por un tiempo o algo así entonces cerrarías sesión para cerrar sesión en la aplicación y de esa forma pues ya tampoco la aplicación va a trabajar en segundo plano entonces aquí esto es muy importante y así que aquí pero mientras estás trabajando mientras estás ofreciendo tus servicios entonces aquí le das le das vas a dar clic aquí en excluir entonces ya cuando entres en la aplicación ya cuando hayas dado permiso a todo lo que lo necesario para usar la aplicación entonces te va a aparecer la interfaz de esta forma entonces te va a aparecer de una vez tu ubicación sobre desde donde te ubicas y aquí esta opción esta opción que donde dice ocupar es cuando por ejemplo quieres digamos estar ocupado o sea vas a estar ocupado por unos momentos entonces no vas a poder ofrecer tus servicios entonces le vas a dar aquí en ocupar para que ningún piloto te encuentre entonces entonces ya para empezar de nuevo a ofrecer tus servicios a domicilio entonces le das aquí en iniciar clic en iniciar entonces ya como puedes ver aquí dice estás conectado entonces porque ya te conectaste nuevamente y aquí en ganancias entonces aquí te va a aparecer todas tus ganancias sobre cuántas ganancias has hecho con esta aplicación entonces aquí en mi perfil y aquí en nombre pues ahí ya si quieres modificar tu nombre tu número de teléfono si quieres modificar tu número de teléfono correo electrónico contraseña y luego le das en guardar luego aquí en la opción mi taller aquí puedes poner el nombre de taller de tu servicio de grúa pinchazo u otro todo lo relacionado al vehículo el nombre por supuesto de tu taller y aquí en donde dice dirección de taller pues aquí dejarías tu ubicación alguna ubicación de referencia aquí pues puedes dejar por ejemplo por ejemplo la dirección del parque de la municipalidad o de algún centro comercial y así entonces aquí es donde puedes dejar por ejemplo así y en lugar de referencia o sea por ejemplo si vives en Quiché entonces no vas a dejar en Tizaltenango o Guatemala 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 sino que dejarías Quiché entonces y si eres de Chimaltenango pues entonces dejarías de Chimaltenango si eres de la capital entonces dejarías Guatemala por ejemplo de esta forma por ejemplo así entonces dejarías Guatemala ciudad de Guatemala entonces esta opción sirve para dejar el nombre del lugar o el nombre del departamento estado u otro donde vives exactamente entonces pero aquí nada más como una referencia y al dejarlo así te va a quedar así tal como está aquí tal como está aquí y aquí pues dejarías tu número de teléfono de tu taller aquí en donde dice aquí en la segunda en esta otra opción pues aquí dejarías tu dirección exacta aquí si tienes que dejar tu dirección exacta ojo con eso aquí es donde dejas tu dirección exacta y la otra opción que les acabo de enseñar pues era de referencia así como les decía es que es la ubicación de referencia es la que se va a mostrar en el mapa de los pilotos entonces o cualquier cliente que te quiera encontrar entonces pero la dirección exacta es aquí por ejemplo aquí dejarías el número de local la calle la avenida no sé pero aquí es aquí entonces y aquí pues dejarías tu precio base tu precio base por ejemplo si cobras que por ejemplo 10 15 o 20 dólares entonces es aquí donde dejarías tu precio base o tu precio fijo entonces como sea pues aquí es donde dejarías esa entonces ya cuando hayas rellenado todas estas opciones que hay aquí que son muy importantes no puedes dejarlo vacío porque si no nadie te va a encontrar tampoco o sea nada más te van a ver tu ubicación de referencia pero no te van a encontrar si alguien quiere ir a tu ubicación fija o te va a llamar para ir a darle el servicio a domicilio entonces aquí tienen que dejar todo claro y luego le dan en guardar ya cuando hayan dejado en guardar pues ya todo listo ya los pilotos los pueden encontrar para pedirle servicio a domicilio o se van hacia donde está tu local el siguiente paso es enseñarles cuando alguien te pide un servicio a domicilio o quiere contactar contigo o te pide un servicio a domicilio vean sobre cómo se ve bien así es como se ve cuando alguien les está pidiendo un servicio un servicio entonces ustedes le darían clic aquí en la notificación o entrar en la aplicación de esta forma por ejemplo aquí ya se ve el nombre del piloto por ejemplo también el motivo del por qué les está pidiendo un servicio entonces ya aquí pues ya solo te quedaría darle en aquí en donde dice ver más das clic allí y ver digamos dónde se encuentra el piloto entonces en qué ubicación se encuentra también y aquí les va a dar la opción de aceptar o rechazar por ejemplo si no quieres ir a darse servicio a domicilio o no quieres contestar entonces le darías aquí clic en rechazar pero si lo que quieres es ir a servicio a domicilio ir a reparar a tal vehículo que se quedó en el camino y pues entonces o comunicarte con el digamos con el piloto entonces le darías en aceptar de esta forma entonces aquí bueno aquí ya se ve de que aquí ya se ve digamos en la ubicación del piloto y también pues aquí ya te va a dar la opción por ejemplo aquí si ya no quieres ir pues entonces le das aquí en cancelar y si le quieres mandar un mensaje le vas a dar aquí un mensaje y si le quieres llamar pues también te da la opción para llamar al piloto entonces de esta forma para preguntarle bien sobre qué es lo que necesita y todo pues entonces te da la opción esta aplicación servidita te da la opción de llamar al piloto entonces aquí puedes ver digamos la ruta la ruta la ruta y vas a ver cuánta distancia tienen entre cada uno de esta forma entonces como pueden ver entonces cuando entonces ahí puedes ver la ruta y todo sobre donde se encuentra el piloto también tu ubicación para ir a ayudar al piloto entonces ya cuando ya esté todo entonces ya viste la ruta la distancia aquí sí es ubicación exacta aquí es ubicación exacta donde te encuentras tú como mecánico grúa etcétera y hasta donde se encuentra el piloto si ya llegas hacia donde se ubica el piloto entonces aquí lo que harías es darle aquí atrás y luego vas a dar clic aquí en donde dice llegué al domicilio entonces esto significa que ya llegaste hacia donde está el vehículo averiado por ejemplo entonces ahora ya solo te quedaría darle clic en iniciar ya cuando empieces a repararlo para que puedas controlar tu tiempo esto es muy importante tienes que darle en tienes que darle en iniciar y como pueden ver pues ya empezó con el ya empezó el cronómetro entonces ya por ejemplo si ya si quieres dar una pausa entonces dar aquí en pausa si quieres reanudar entonces das aquí en reanudar si por ejemplo ya terminaste de reparar el vehículo entonces le das aquí en pausar y luego en finalizar entonces como puedes ver como pueden ver aquí por ejemplo ya se terminó el servicio ojo hay que darle clic en terminar porque de lo contrario ya no vas a aparecer en el mapa entonces tienes que darle clic en terminar para que puedas seguir apareciendo para los demás pilotos que necesitan tu servicio de esa forma entonces aquí podemos ver en ganancias que ya ya ahí se ve por ejemplo de la fecha por ejemplo de la fecha de hoy también aquí puedes ver por fechas las ganancias de por días por meses y cosas así entonces por ejemplo el día de hoy 25 de noviembre 2021 como podemos ver aquí ya con una ganancia de 175 y de esa forma entonces ya eso es todo eso es todo espero que les haya servido y si aún así tienen alguna duda todavía pues pueden dejar en la parte de los comentarios de este video como también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web servi.com o por ejemplo también pueden conectarnos por whatsapp que se encuentra en el menú de esta aplicación entonces esto fue el video tutorial para los mecánicos grúas pinchazos gasolineras u otros que dan servicios para vehículos motocicletas etcétera y ahora empezamos con el video tutorial para los pilotos bien entonces ahora empiezo a enseñarles sobre cómo pueden los pilotos usar esta aplicación para que puedan pedir ayuda donde sea que estén y donde quiera que se quede averiado su vehículo entonces a través de esta aplicación pueden ver los mecánicos grúas carwash gasolineras pinchazos de tu zona de tu zona desde donde te encuentras los mecánicos más cercanos desde donde te encuentras y a la vez pedirles ayuda llamarles para que para que para que pueden darte servicio a domicilio o o si aún puedes llegar a puedes llegar todavía entonces puedes también ir a sus locales donde se encuentran sus negocios entonces para esto entonces esta aplicación tiene dos objetivos en este caso para los pilotos para que puedan pedir ayuda a domicilio en este caso por ejemplo ya no pueden su vehículo ya no puede dar da para más en el camino en la carretera entonces pueden pedir servicio a domicilio llamar a un grúa etcétera del más cercano entonces y si aún pueden llegar todavía o si simplemente quieren buscar alguna información sobre venta de repuestos o otro entonces también pueden buscar los locales de los mecánicos venta de repuestos etcétera de tu zona entonces de la zona más cercana donde te encuentras entonces ya cuando ya tienes la aplicación instalada descargada entonces ya solo te quedaría si es tu primera vez entonces te registrarías aquí en donde dice regístrate entonces aquí tendrías que dejar tu nombre donde dice nombre completo tienes que dejar tu nombre por lo menos con apellido y si quieres poner tus dos apellidos pues mucho mejor todavía entonces para que el mecánico Groa puede ir a verte en el camino o pues llegar donde están sus negocios locales entonces aquí pone y aquí en la segunda opción pones soy piloto de esa forma luego pones tu correo electrónico tu correo electrónico que sea sin faltas de ortografía tu número de celular tienes que dejar tu nombre de celular es indispensable dejar el nombre del celular el correo todo correcto entonces aquí en contraseña pues crearías tu contraseña repetir contraseña volverías a poner la contraseña que pusiste aquí arriba y luego pones das aquí en acepto términos y condiciones entonces eso es todo y luego le das en registrar para que ya empieces a registrarte entonces ya cuando ya cuando te hayas registrado y todo entonces entrarías en la aplicación entonces pero en cualquier momento si cerraste la sesión y así entonces o pasaste la aplicación a otro de tus teléfonos entonces ya no es necesario que te registres ya simplemente inicia sesión con tu número de celular y contraseña que habías registrado ya en la aplicación servíe entonces ahora en este caso por ejemplo si ya cuando ya tengan su ya cuando ya se hayan registrado entonces solo es necesario ingresar su número de celular y contraseña de esta forma bueno entonces ya cuando hayan ingresado su número de teléfono y contraseña de esta forma entonces le dan en entrar entonces aquí ya les va a aparecer dependiendo cuántos mecánicos se hayan registrado y todo aquí les va a aparecer ya cuando ya estén en la aplicación lo que tienen que hacer es ir buscar el nombre del lugar de donde se encuentran por ejemplo si se encuentran en escuintla por ejemplo escuintla guatemala entonces ingresarías de esta forma escuintla guatemala entonces para que te aparezcan los mecánicos más cercanos de tu zona en este caso cuando no hay entonces te va a aparecer de esta forma si quieres buscar ya por por filtro por ejemplo si quieres buscar solo aceitera entonces seleccionaría solo aceitera en vez de todos para que no te aparezcan o sea de grúa carwash gasolineras cuando lo que tú estás buscando es otro entonces entonces para eso aquí hay una serie de filtros entonces por ejemplo si solo quieres buscar gasolineras entonces seleccionarías gasolineras y si solo quieres buscar pinchazo entonces seleccionarías pinchazo y de tu zona y de tu zona más cercana así que por esa razón primero hay que buscar el nombre del lugar donde te ubicas por ejemplo el estado el departamento o como la ciudad bueno entonces así lo tienes que buscar y si quieres un servicio de grúa entonces seleccion buscarías seleccionaría solo servicio de grúa entonces y así si hay algo entonces te aparecería aquí entonces por ejemplo si buscamos otro lugar solo la Guatemala por ejemplo entonces por ejemplo aquí hay aquí hemos seleccionado servicio de grúa y cabalmente hay uno entonces por esa razón ya se ve uno aquí entonces por ejemplo como podemos ver servicio de calcomanías aún no hay nada entonces pero si ponemos servicio de motocicleta pues también hay entonces es el mismo taller por ejemplo da servicio de también servicio de motocicleta entonces ya para eso pues si damos mecánico de vehículos también hay entonces por ejemplo este mecánico da también servicio de vehículo entonces ya cuando te aparezca por ejemplo uno por ejemplo de esta forma si hubieran otros entonces aparecerían aquí y con su precio base o con su precio fijo así tal como este por ejemplo es 175 entonces y así de esa forma entonces por ejemplo si quieres solicitar el servicio de este entonces entrarías en su perfil de esta forma y desde aquí ya puedes ver su foto de perfil su nombre teléfono taller el nombre del taller y referencia referencia bueno es la dirección exacta desde donde se encuentra tal taller mecánico grúa que da servicio entonces aquí en referencia es aquí donde se ve la dirección exacta aquí como pueden ver pues se ve un mapa se ve un mapa pero aquí nada más es la referencia no es la referencia exacta del mecánico grúa o otro entonces aquí nada más por ejemplo aquí han dejado nada más por ejemplo la dirección del parque de la municipalidad o algún centro pero aquí donde sí se ve la ubicación exacta es aquí donde se ve donde está escrito por ejemplo aquí a la parte del colegio aquí nada más un ejemplo entonces pero si esto fuera un mecánico de verdad ya hubiera dejado su número de local avenida calle etcétera entonces de esa forma entonces ya cuando quieres pedir el servicio si quieres pedir el servicio de este mecánico por ejemplo si solo le quieres llamar consultarle algo o algo así entonces le puedes marcar su número de teléfono que ha dejado aquí o el número de teléfono que ves en su perfil nada más lo llamarías y de esa forma ya tendrías digamos si solo le quieres consultar algo u otro entonces pero si lo que quieres es quieres que te vaya a ver desde donde se quedó averiado tu vehículo u otro entonces aquí pues escribirías por ejemplo mi vehículo mi vehículo tiene pinchazos por ejemplo de esta forma de esta forma entonces ya y luego le darías clic aquí en pedir servicio ya se envió tu solicitud al mecánico al mecánico entonces si al mecánico ya debería de ver ya debería de estar viendo tu solicitud y ya solo faltaría que acepte tu solicitud entonces mientras aquí podemos ver en el perfil del piloto pendiente de aceptación entonces y si por ejemplo ya no quieres cancelarlo por alguna razón entonces le puedes dar aquí cancelar siempre y cuando que el mecánico no haya aceptado todavía no haya aceptado todavía la solicitud de servicio que le pediste pero si ya sí pero si el mecánico ya aceptó ya no puedes cancelarlo entonces pero mientras aún está en pendiente de aceptación puedes cancelarlo o mandarle mensaje o llamar o llamar así que te da estas otras opciones entonces supongamos que aquí supongamos que el mecánico o grúa o otro aceptó tu solicitud de servicio entonces te va a aparecer una notificación de esta forma el mecánico aceptado del servicio entonces y luego aquí dice tu servicio está en camino esto quiere decir que el mecánico ya va en camino a ir a verte o grúa o otro servicio que solicitaste entonces aquí por ejemplo ya dice tu servicio está en camino entonces aquí ya deberías de ver dónde viene el mecánico aquí puedes ver su ubicación desde dónde viene cuánto camino le falta para que llegue a encontrarte hacia dónde te encuentres aquí pues aquí bueno aquí yo estoy viendo aquí bueno aquí estamos viendo que aquí mismo se ven ahí mismo se ve mi ubicación y como también del mecánico por qué razón porque aquí mismo estoy probando digamos aquí mismo también tengo el teléfono del mecánico entonces por esa razón ahí se ve juntito pero en tu caso si viene de otro lugar ahí vas a ver que te va a aparecer su ubicación en qué camino viene y todo entonces y también él también te miraría su te miraría también tu ubicación entonces de esa forma y aquí por ejemplo tu servicio está en mecánico y bueno aquí ya por ejemplo ya cuando el mecánico llegue a por ejemplo a tu ubicación ya el mecánico por ejemplo ya cuando llega a tu ubicación hacia donde te encuentras y empieza ya empieza a reparar tu vehículo entonces o llevar tu vehículo entonces ya te va a aparecer una notificación de esta forma el mecánico ha llegado a su ubicación esto quiere decir que el mecánico ya te llegó a encontrar desde donde te encuentras y cuando empieza a trabajar el mecánico a reparar tu vehículo o a llevar tu vehículo al centro de servicio entonces igual te va a aparecer una notificación de esta forma donde que dice el mecánico ha iniciado el servicio si el mecánico ha pausado un poco el servicio igual te va a aparecer una notificación ahora cuando el mecánico ha terminado de reparar tu vehículo igual te va a aparecer una notificación donde dice el mecánico ha finalizado el servicio entonces y aquí pues ya solo dejarías tu puntuación qué tal te pareció el servicio de la aplicación y todo entonces aquí dejarías cinco estrellas comentarios dejarías tus comentarios y de esa forma me encanta por ejemplo de esa forma y luego le das en enviar todo esta parte ves digamos los mecánicos gruas que dan servicio a domicilio y que se encuentran online pero si quieres buscar digamos locales locales de mecánicos o venta de repuestos etcétera que no dan servicio sino simplemente que han puesto sus locales dirección de sus locales y los quieres ver quiénes más quiénes se encuentran cerca de tu zona pues entonces entras aquí en menú y vas en talleres en talleres aquí puedes ver por ejemplo aquí hay uno donde hay íconos de carritos por ejemplo aquí hay uno que es un mecánico ya se ve y esto es nada más estos son por ejemplo ubicaciones fijas sin embargo aquí tampoco son sus ubicaciones exactas aquí nada más como una referencia por ejemplo aquí han dejado por ejemplo la referencia como de una municipalidad o de un parque entonces aquí tampoco aquí nada más una referencia donde se encuentran estos íconos de carritos nada más se ve que allí se encuentra tal local de algún venta de repuesto o mecánico etcétera entonces pero para ya ver su dirección exacta entonces cliquea sobre el ícono de esta forma y aquí ya aparece digamos la dirección exacta del taller por ejemplo aquí nada más como ejemplo nada más han puesto a la par del colegio hemos puesto a la par del colegio pero ya un mecánico ya de verdad y ahí tendría que haber dejado su número de calle número de local dirección avenida etcétera entonces aquí es donde puedes ver la dirección exacta y en el mapa nada más se ve la referencia pero no no aquí no aquí por lo menos en esta parte entonces hizo un número de teléfono y aquí nuevamente su su dirección así es como funciona aquí en configuración puedes cambiar tu nombre también deja de cambiar tu número de teléfono cambiar tu correo electrónico y le contraseña y luego le das en guardar cambios aquí mis servicios bueno aquí aparecen los servicios que has contratado aquí te va a aparecer te va a aparecer un listado de servicios en nuestro caso por ejemplo es el que acabamos de solicitar un servicio al mecánico entonces aquí dice servicio iniciado y bueno ahí está todo ahí está todo listado de servicios y si tienes alguna duda necesitas alguna ayuda tienes u otro entonces aquí te puedes comunicar con nosotros en donde dice soporte en donde te puedes comunicar con nosotros a través de whatsapp o entrar también en nuestro sitio web entonces así es como funciona así que si tienen alguna duda u otro también pueden dejar en la parte de los comentarios en la sección de los comentarios de este video y desde ahí pues haremos todo lo posible responderte lo más pronto posible así que este fue el video tutorial así que recuerden les invitamos a entrar en servi.com para que puedan ver todas las ventajas beneficios funciones que tiene esta gran aplicación y con el tiempo vayamos mejorando cada vez más por Technology Rob1 Roberto Ben y con el tiempo Gracias.